Tras año y medio del COVID-19 en el mundo, diferentes industrias se han visto afectadas. El sector turismo no es la excepción, ya que reportan disminución de la actividad. En el caso de Nicaragua, el turismo interno es el que los ha mantenido activos y se considera que la recuperación de este rubro tardará entre un año a dos años, asegura César Hidalgo, especialista de este sector. La pandemia no ha terminado, ha tomado bastantes variantes y una serie de cosas. Eso ha evitado, obviamente, que todo el mundo lo sabe, que el turismo a nivel mundial se haya detenido bastante. Nicaragua no es la excepción. Continuamos con los problemas de líneas aéreas, continuamos con el estado de mantenernos activos, vivos y sobrevivir a esta situación que nos está afectando tanto a nosotros en Nicaragua como a nivel mundial. Entonces, el turismo, obviamente, yo pienso que a este paso podríamos recuperarse, no sé, si dentro de un año o dos años. La verdad es que ahorita nosotros a nivel nacional, como Canturi, como empresa privada de la micro y pequeña, mediana empresa, lo que estamos haciendo básicamente es mantener nuestras estructuras activas, nuestras estructuras limpias, aprovechar las formaciones y las vacaciones del estado para que el turismo nacional nos apoye, nos inyecte y la gente pueda salir a divertirse un poco, a gastar un poco de dinero, que parte, pues, nos ayuda a cumplir con nuestros compromisos para no cerrar, porque si cerramos, abrir un local nuevo cuesta más. Entonces, esta situación nos mantiene en alerta, tenemos que enfrentar tanto la situación económica de aumento de la gasolina, aumento de los productos, aumento de los productos importados, una cosa que no se puede evitar mientras no se llegue a una normalidad económica a nivel mundial y, obviamente, a nivel local. Nosotros estamos viviendo con el turismo nacional, es el que nos ha mantenido activos. Obviamente, también hay que reconocer la gran labor del Intur, que está promoviendo constantemente estas actividades en los municipios, en los departamentos y a nivel de la capital. Entonces, aquí hay una combinación, que hay que reconocerlo, el esfuerzo del Intur y nosotros, pues, obviamente, estamos en expectativa de que esta situación se supere. Pero la verdad es que aquí es un esfuerzo de todos para poder mantener los negocios de turismo abiertos, activos y dándoles mantenimiento. Luis Asenteno, Noticias 12.